Se da la partida de la séptima del programa. Busca la punta Joycat. En el segundo lugar se ubica Venancio. En el tercer puesto Archimillonario. En el cuarto lugar Herculano. En el quinto puesto Toddler. Recorridos los primeros 400 metros, Joycat marcha en la punta. Segundo Venancio. En el tercer puesto Archimillonario. En el cuarto lugar Herculano. En el quinto puesto Prado del Sol. Luego se ubica Toddler. A su costado Jet Express. Van ingresando a los últimos 700 metros. En la punta ha quedado Venancio. Venancio en la punta. De inmediato mejora Archimillonario para pasar al segundo lugar. Y el que se ha abierto demasiado es Joycat. Van ingresando de esta manera a la recta final. Apareció Venancio en la punta. Segundo Archimillonario. En el tercer puesto Herculano. En el cuarto lugar Prado del Sol. Y quinto Jet Express. Faltan 300. Venancio en la punta. Y Herculano surge por el medio. Muy abierto lo hace Jet Express. Faltando 200. Herculano va entrando a dominar. Herculano queda en la punta. Jet Express pasa al segundo lugar. Faltan 120. Herculano en la punta. Jet Express en el segundo lugar. Herculano por dentro. Jet Express segundo. Dos llegan a la meta. El tercer puesto para Venancio. Luego remata Prado del Sol. La continuación Archimillonario. Luego finaliza Toddler. Gana la séptima carrera del programa el número 7 Herculano. Con Martín Chuan. ¡Gracias!